Bueno, y como lo habíamos anunciado desde el principio del programa, hoy tenemos un invitadazo. Es un gran hombre, un enorme hombre. Pero en personalidad y en talento. Eso, eso es más que todo. Mire, a veces usted puede, vamos a ponerlo, es que hoy no vino Douglas, el hombre. Vaya, Flex es más o menos grande, ¿verdad? Pero no tiene tantas cualidades. Mire, voy a meter golazo, pero es una tienda muy bien, bien. Él compra la ropa en Chavito. Sí, ahí compra su ropa. Fijo, fijo, ustedes ya le van a dar para el niño para que esté metiendo, ya está metiendo publicidad. Otra cosa, bueno, se empresta la ropa solo con Samuel Martínez. Ah, es que son como de la misma línea. Sí, sí. Sí, han viajado y tienen un pasado oscuro, ambos. Un pasado oscuro, sí. Durmieron en Secreto en la montaña, una cosa así. Fue en Roatán en ese secreto. No fue en Cayos Cochinos. Bueno, por ahí también. Es que no me acuerdo por dónde va la historia, pero este es uno de los artistas nacionales, más, digo, yo puedo decir emblemáticos. Implemáticos, junto a su compañero, icónico, y que salieron al exterior y que su música es muy buena y es música inédita. Inédita, exacto. Así es. Bueno, hay dos canciones de ellos que en lo personal a mí me hieren profundo, que es Porque siempre está de metido. No se han zampado, no se han zampado, hombre. Hay una canción que dice Tanto he llorado y sufrido en la vida Como consigo sonar esta herida Borracho de amor por ti Bueno, ya, ya, ya. Mucha introducción. ¿De quién estamos hablando? ¿Usted no lo conoce como Marco Oriana? No, tiene nombre de diputado. Pero no, todo el mundo lo conoce por ¡Nono! ¡El Moebio! ¡Qué grande, qué grande! ¡Qué grande, señor Marco! ¡Un placerazo, mi amigo! ¿Ya se puso la Johnson Johnson? ¡Qué gusto! Sí, ya, ya estamos. Ah, ok, bueno, muy bien. Está vacunado ya. Buena, bueno. Ya día, ya día. Vamos a mostrar en detalles. Puchi, qué gusto saludarles, de verdad que sí. Un placerazo de nosotros, Marco. Me siento, me paro, me siento. Nos siento en el sillón azul. De esta manera no hay mucha diferencia. En el sillón azul, pero no porque es cachureco. Ah, pues sí, porque no me hubiera gustado. No, no, no. Qué bueno verles. Días de no verte, Marco. De la potra, aquella potra basura que tuvimos contra él. Ah, estuviste en la potra. Mira, voy a te explicar. Yo cuando vi el ridículo que estaban haciendo aquellos, yo dije, yo aquí la libro. Yo me voy a poner de cámara ahora, pues yo solo grabo. Pero explique quién es. Carlos Acosta. Mira, Carlos. Carlos Acosta, la torta Acosta, ¿verdad? Sí, sí, la torta Acosta. Exacto. Fernando, el Paciencia Varela. ¿Por qué el Paciencia Varela? No, es una paciencia. Ah, mira, yo estoy imitando. Increíble. Sí, hombre. Pucha, si ese man fuera algo, sería alfombra de esas. ¿Alfombra? Alfombra de café. De nudo. Sin gracia. Sin gracia. Ahí. Entonces yo dije, no, esto está mal. ¿Y Mauricio Cruz? No, eso no sirve. El bimbo, el bimbo, el bimbo estaba quejándose, no por los golpes que le daban a él, sino porque le estaban golpeando unos tenis, unos Jordans. Sí, espérame, eso le iba a decir, yo no fui a la potra porque no sé si se dio cuenta de que soy alguien que es padre de familia. Ajá, muy bien. Entonces no pude ir, pero a mí lo que me contaron es que Mauricio Cruz andaba vendiendo tenis rotos ahí. Sí, hombre. En la cancha, dice. Quería vender los tenis de achimados. Sí. No, y yo con la pena también, nunca supe el final, pero Sammy andaba ahí que a él le tocó pagar porque de la hora del ten nadie puso el piso. Es cierto, se fueron. Yo me acuerdo que estaba Carlos allá en la caseta y yo dije, ah, no, pero no, tranquilo, Sammy, no te preocupes, van a pagar. Y se sacó la cartera a Carlos y le hizo, este, este, deme, deme dos frescos, hombre. Y a Sammy se decepcionó todo, dijo, no, no van a poner para la cancha. Sí, no, le tocó a Samuel Martínez. Sí. Bueno, déjeme contarle a nuestro jefe que Sammy para, para esa potra, agarró de caja chica, va, de los del cuarto. Pero lo importante, lo importante es que nos divertimos. Sí. Marco, ¿cómo has tomado esto de la pandemia? Digo, porque ustedes viven pues de esto, del arte, de la cantada, de los escenarios, de los viajes, los eventos, los toquines, como le queramos llamar. Mira, en mi caso, afortunadamente, ¿verdad? Voy a hablar en dos cosas. Número uno, personal, porque me estás preguntando y fue una cosa de como nos tocó a todos, de reinventarnos, de viejo acuche, ¿qué hacemos? Y entonces puse un poquito más de fuerza para generar ingresos, en producir anuncios, ya no necesariamente en salir ni nada, sino que ya en producir anuncios de otras personas y todo eso, ¿verdad? Y pude como reorientarme. Pero sí hay un gran rubro, ¿verdad? De compañeros que sí únicamente tenían la música. No tienen esa otra... Alternativa. Esa alternativa. Entonces, de repente, sí, y sumarle a esos guitarristas, sonidistas, por ejemplo, que no tenían solamente los conciertos, sino que también todos los eventos, de eso viven ellos siempre. Entonces, sí fue un golpe bien fuerte. O sea, ponele que hay un porcentaje, ahorita será el 20% o 15% que no están. ¿Y todavía lo sigue haciendo? Sí, sí, se fueron, se tuvieron que ir, se fueron a los estados, se fueron a buscar qué hacer, se mudaron, vieron qué hacían. Es complicado, es bien complicado. Todos estamos intentando, todos estamos en la misma mala onda, pero si hay rubros, obviamente que son más afectados. Sí, y vos, pues, tenías ese as bajo la manga, que es tu productora. Sí, exacto, y por ahí más o menos pude resolverlo. Del número de teléfono ahí, para que lo llame cuando quieras. Ah, sí, hombre, baratito le hacemos videos a usted. Ya saben, Nono tiene una productora y si usted quiere hacer un anuncio comercial, pues lo puede hacer con Nono también. Sí, correcto. Y es buena la productora, lo malo son los actores, porque uno de ellos es aquella papada vieja de Santiago. No, créanme que yo le agradezco a Marco, porque Marco y yo hemos hecho como una asociación de beneficencia, porque lo hemos ayudado a Santiago, a sacarlo del mundo bajo en el que anda. Saludos a Santiago. No, sí, es terrible, es terrible. Marco, pero no solo la música, vos también has sido como empresario, pues. Bueno, ¿tú viste tu bar? Sí. ¿Tú viste tu bar? Esa es la experiencia. Me lo bebí, me lo bebí. Se lo terminó el suelo. Marco, pero que... Muy bien, Marco, muy bien. Es que me equivoqué. Te equivocaste. Es como cuando llevaron a Maradona a Sinaloa. Y es cierto, cuando llevaron a Maradona a Sinaloa, después le preguntaban, Diego, ¿y qué viste en el partido? Así hacía los cierres yo. Don Nono. Don Nono, ya, porque tenía negocio. Don Nono, ¿y qué onda el cierre hoy? No, es muy difícil. Pero una experiencia, y de eso se va, pues, adquiriendo en la vida, de esos dos piezos. Sí, sí, hablando bien en serio, es que es bien sacrificado, ¿verdad? Para la gente que trabaja de eso, que tiene restaurantes y todo, son cierres. Y en esos tiempos, estaban empezando a aplicar el cierre a las dos de la mañana. Entonces, si había días que la gente no quería irse, te toca tres, cuatro de la mañana hacer los cierres, cinco. Entonces, es un rubro difícil. No, me imagino que es bien difícil, Madras, esos cien pesos que te dan por sketch, los de la hora del cierre. Sí, correcto, sí. Pero ahí salís adelante. Pero bueno, ahí va uno avanzando. No, no, la típica pregunta, pues, o sea, ¿cómo iniciamos en esto de la música? ¿Cómo conoces vos a Yambé? Ah, bueno, mira, lo conocí en el colegio. Fuimos compañeros de colegio en primer curso. Pues cada uno se enamoró, perdidamente. El problema es que fue de la misma mujer. ¡No! ¡Qué basura! Pero mira, es que Yambé es pícaro, porque Yambé andaba con la amiga de ella, cuando en realidad lo que quería era acercarse a la otra. Ah, ya, ya. Entonces, aquella le dijo ahí, que tiró corriente. Daño colateral. Sí, entonces, cuando Yambé vio que yo estaba con la otra, que le dio celos, entonces también, entonces fue un relajo, entonces nos enemistamos. ¿Con Yambé? Con Yambé, horrible. Te voy a agarrar, vos. Porque Yambé no dice malas palabras, bien educadito. Sí, bien educado. No, la persona fina. Te voy a golpear, le digo. Te voy a golpear, vos. Sí, exactamente, entonces. Voy a herir tu cuerpo, Luis. Voy a herir. Exacto, entonces ahí estábamos con aquella hora que, y al final, pasó como dos semanas, y al final de las dos semanas la chava anduvo con otro. ¡No! ¿Qué haces usted? ¿Con otro agarrado? ¡No! Ustedes fueron como escritas. Fueron en estufas. Sí, fue exacto. Entonces ahí entendimos lo que era el dolor, uy, qué feo eso. Esto es mejor, y empezamos ya como, ya sabes, cuando tenés un alero que tuviste un pleito y después te arreglaste y te da risa, y ahí empezamos como a hacer rolas. Puros maules, nosotros peleábamos con la chavala. A los, eso fue a los 15 años, y ahí escribimos como una, escribimos una canción que años después con los bohemios la volvimos a grabar, que se llama Sírveme Otra Más. En ese tiempo nos llamaba Sírveme Otra Más, pues aún no pedíamos que nos sirviéramos. Sí, ya andamos, ya le andaban planteando. No, y ahí ella empezaba a echarte los yogis, los yogis. Los pininos. Pero entonces, y después, años después la volvimos a grabar, y esa fue la primera canción que hicimos con él siempre. Y el nombre de los bohemios. Bohemios. Primero fue el bohemio del reggaetón. Ajá, porque mira, en el tiempo estaba bien de moda el reggaetón, y el reggaetón, sobre todo en ese tiempo, era bien de calle, súper de calle. Sí, claro. Y era una onda, hoy día es que hoy, sabes que la people hoy, el reggaetón es pop, y es de Cipote Fresa, el reggaetón, aquel tiempo era de maleanteo. Sí, es correcto. O sea, era de verdad la cosa. Héctor, el padre, sacala, dale, úsala, no le tengas miedo, si es cuestión de morir. Buenas rolas esas. Me acuerdo cuando lo saltaba. Entonces era maleanteo, y nosotros como para que la gente supiera, pues que no era, que nuestro no era maleanteo, que no era eso, le pusimos nombre, los bohemios, y salíamos con corbatitos y todo, como para que la Mara entendiera que era otra cosa. O sea, pues que no queríamos competir en el terreno de la gente de calle, calle de verdad, de los reggaetoneros de verdad que habían nacido en el barrio, porque hubiera sido bien mentiroso. Y salen con una rola, bombazote, está de miedo, los lanza la fama. Sí, fue la canción, y que de hecho fue una campaña del canal, que en aquel tiempo, Mauricio Medina, junto a Mauricio lanzaron una campaña de la programación de TVS esta de miedo, ¿verdad? Y entonces Mauricio se me acerca y me dice, mira, queremos utilizar esta canción para la campaña. Sí, no hay rollo. Y por ahí empezó, ahí se fue metiendo por todas partes, y esa es la historia así de la vida real que pasó con una canción. Y luego ya vinieron más éxitos, viajes al extranjero, a Ecuador. Sí, viene un poquito enterarte, hacerte profesionalizarlo dentro de lo que cabe la palabra, porque no tenemos escuelas de eso acá, ¿verdad? Entonces es difícil hablar de profesionalizar algo donde no hay un colegio profesional que lo respalde. Pero nosotros somos profesionales de lo que hacemos, hemos llegado a confeccionar nosotros mismos nuestra profesión. Entonces vos sabés cuánto cobras por un anuncio, por un sketch, por escribir, por grabar. Hemos aprendido a tener un calendario, a irnos a meter al alzar y a sacar el CAI y a pagos a cuentas y a ir a reportar impuestos. Eso es parte de profesionalizarte. Entonces una vez que vos lo tomas como en serio y cumplís esos requisitos, sos un profesional, pues. Aunque no exista, ¿verdad? Una universidad, una onda. Entonces el profesionalizarte, el aprender a hacer pruebas de sonido, el tener contratos y todo eso te lleva a perdurar. Y por eso algunos grupos duran un año o duran la canción que pegan y otros es un negocio el que estamos poniendo. Es algo de lo que queremos vivir seriamente. Y en el momento, o sea, que ustedes se la creyeron, vamos para afuera. O sea, no como... No, no. Vamos al extranjero. No para Nueva York. Vamos a cantar afuera. O sea, en ese momento, ¿cómo les llega la noticia? Fíjate que fue bien raro porque todo esto, eso es año 2007, 2008. O sea, no había Instagram ni Facebook. Sí, correcto. Pero Facebook sí. High five, high five. Sí, una onda. No te contactaban así como ahora. Entonces cae una llamada, llamada, llamada telefónica de Faxman. 22, 37, 42, 70. Sí, ajá. Y entonces cae una llamada ahí. Y fíjate que estamos hablando de este lugar en Ecuador y queremos ver si pueden venir. Y después, pero nosotros no teníamos ni siquiera... En ese tiempo, si estábamos empezando, empezando, entonces fuimos a conseguir un mánager. Sí, un representante ahí. Sí, un representante ahí. Sí, un representante ahí, ¿qué onda? Teníamos un amigo que se llama André. Y André, y entonces ya André fingió ahí, aló. Y ahí empezó porque la verdad es que no lo creíamos. Porque te llaman ahorita, aló, Venezuela, Elmer, te estamos siguiendo, queremos que vengas a hacer un show. ¡Ah, qué raro! Me quieren bajar un piso. Sí. Me quieren bajar un piso. ¡Ah, qué raro! Y ahora lo verías porque tal vez en Instagram te dicen, pero nosotros no... Y pasó, y fuimos, y empezó el asunto. Y sí fue bien bonito ver que una persona en otro lugar del mundo canta una canción. Y bonito porque te preguntaban, como, nos encanta la canción Estás de Miedo, pero ¿qué estás de miedo? ¿Qué significa? Sí. Y entonces, no, como que estaba bien guapa y todo. ¡Viste que te dije! ¡Estás bien rico! Me imagino que eso le decían, no, estás bien rica. Sí, exacto. ¡Estás bien rico! Pero sí es bien bonito, es bien cool, es bien cool. ¡Qué excelente! Hemos visto tantas evoluciones, pues, en tu carrera, como ser humano también. Sos padre de familia, el hecho de que comenzás en la música, pues ahora tenés una productora. Y también estás metido en el mundo del arte. Sí. Estás metido en el mundo de las redes. El teatro. Lo miren en teatro muy bien. O sea, has estado en todo. Eso es bien. Fíjate que te voy a contar algo. Ustedes han tenido la misma experiencia. Y creo que podemos coincidir que hay una magia en el teatro, en actuar, que va más allá de cualquier otra cosa que hemos podido hacer. Animar eventos, es bonito. Grabar sketch, es bonito. Cantar, es bonito. Pero cuando vos actúas frente así, a cuatro o cinco personas, y estás utilizando solo tu voz y tu cuerpo, es otra experiencia. Y la reacción, y la risa, y todo. Porque cuando hay conciertos, tenés la ayuda del audio, las luces. Es como es otra cosa. Es otra cosa, y es otro feeling. Pero sacar la sonrisa de una persona, ¿verdad? Y ver cómo reaccionan las personas, eso sí es brutal. Y el teatro sí te da una experiencia de interactuar con las personas, si bien es cierto, bien cercano, pero también como en otra magia. Estás jugando, estás divirtiendo. Sí, correcto. Y antes ya de cerrar esta entrevista, ¿por qué el sobrenombre artístico de Nono? Ah, mira, yo me llamo Marco Antonio. Entonces cuando yo estaba niño, me preguntaban cómo me llamaba, y yo decía que me llamaba Totono. Ah, sí. Entonces de Totono, después nació una sobrina, que ya de Totono a Nono. A Nono. Y ahí, que nace otro y ya, no. No, no. Yo pensé que eras muy negativo y a todos. ¿Sabes qué me ha dado cuenta? Porque si no me equivoco, vos estuviste bailando por un sueño, ¿verdad? Sí, re trunca. Y lo miré que es un hijo consentido. Tiene mamita. ¿Y al son de hoy tenés mamita? Sí, sí. Ahí como había. Sí. No, no, es la mamita. Ya para despedir, te vamos a poner unas imágenes. Lo primero que se te venga a la mente. A la mente. Ah, ok. Con lo primero que querrás contestar. Vamos a ver, vamos a poner las imágenes de producción. Las tiene. Viene la primera. Vamos a poner la primera. La novia. ¿No la suelta? No la suelta. No la suelta. Muy bien. Uy, el escenario perfecto. O sea, sí, el escenario perfecto. ¿Lo extrañas? Sí, claro. Vamos con la... ¿Esos dos vagos? Sí, torta y tortete. Te divertís mucho con ellos. Son mis hermanos. Sí, se nota. Uy, Shivo. Qué cosa más que terrible lo que nos han hecho. Arrepiéntete. Arrepiéntete, pecador. ¿Tienes tu candidato? Sí. Sí. ¿Quién es? Perfecto. No, no, no. ¿Tienes novia? Ay. Ay. Metida. ¿Quién es? Es, sí. Mi... 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 Mi coprotagonista, perfecto. Oh. Esto es... Es tu complemento. Sí. Ay, qué lástima que yo no puedo decir eso de él, me di de Sammy, pero bueno. Sí, pero es que... Bueno. Marcos, de verdad, te agradecemos mucho el hecho de que nos hayas acompañado hoy aquí en el programa. Te admiramos mucho. Demasiado. Nosotros llegara a esto de los medios de comunicación, nosotros pues ya te mirábamos brillando en la música, te mirábamos brillando en la televisión. No estamos diciendo que sos mayor que nosotros, ¿verdad? Somos... Y yo te quiero agradecer personalmente porque una vez, bien borracho, te dije yo, vamos a cantarle esta canción a esta chava, pero le doy gracias a Dios que no lo hicimos. Porque me hubiera arrepentido toda la vida. No, no. Ya la viste como está y te voy, me alvé. Sí, me alvé. Unas palabras para tus seguidores, para tu público y... Bueno, pues para todo Honduras. Verdad, fuerza, estamos todavía pasando por un momento difícil y no hay forma de sacar adelante esto si no somos nosotros mismos. Ya lo tenemos claro, ya lo sabemos. Entonces, sí la estamos pasando mal y la estamos pasando mal todos, pero en cuanto más colaboremos los unos con nosotros, más rápido vamos a salir de esto. Y compartir de verdad el cariño que es recíproco, sincero también. Ya por años nos hemos visto. También he visto por donde han andado y todo y respeto mucho lo que hacen porque sé el sacrificio que hay detrás de todo eso. Lo respeto un montón y sí lo respeto como profesionales de esto que hacen. Así que gracias a todos los que están involucrados. Vamos. ¡Buenas horas! ¡Gracias a nosotros! ¡Dónde los boludos! ¡Yé, eso! ¡Dónde está! Bueno, señoras y señores, hacemos una breve pausa comercial. ¡No le cambiecen los del cuarto y seguid disfrutando este sábado con vosotros. ¡Fink de semana rico! Oh, yeah.